¡Revamos! Martín, por favor, levántate y yo voy a nacer más de las nueve. Martín. Bueno, Martín, ya, levántate. Martín, levántate. Ya es hora de levantarte. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya deja de espacilarme! Bueno, hace diez minutos que me dijiste eso. Yo tengo una cita con el doctor a la cual no quiero fallar, por favor. ¡Ay, qué bien te veo, ay! Disimula, Martín. La procesión va por dentro. No te preocupes, te voy a preparar el día de hoy, papá. Si se va el sol, abrígate y no le estés pegando a los niñitos. Chao. Chao. No son bienes de día, ¿eh? Cuídate del sol. Diego. ¿Eh? ¿Tú hiciste el reportaje sobre los evacuados o Martín? ¿Quién mal lo va a hacer? Si Martín no sale del set nunca, ni siquiera para ver si llueve bien. ¿Sí? Acá dice que va a haber alerta de nuevo. ¿De verdad? Alerta, alerta, mira. ¿Alerta, alerta? Alerta, alerta. ¿Eso no podría ser peligroso? Sí, eso puede ser muy peligroso. ¿Tú peligroso como tu mirada? No lo sé. ¿Qué deberíamos en este caso? No sé, muy grande. Entonces nos reunimos con él en el banco. ¿Con quién, señora Comandé? No, con Barack Obama. Vamos, Juan, ritmo, no te quedes. Te pasas a recoger, vamos al estudio de abogados, llamas al contador y me organizas una teleconferencia con Mr. Morgan. Ah, y le dices a Gutiérrez que es un tiburón y que lo quiero de mi lado. Juan, no puedes tenerte, eso es un ejercicio aeróbico. Sí, aeróbico, aeróbico. Vamos, uno, dos, uno, dos. No podemos tener nada que no sea deuda de oxígeno. La única deuda que podemos tener es deuda de oxígeno. No, acuérdase, acuérdase que tenía otra deuda. ¿Cuál? Mi sueldo, no me pasa. De oxígeno, vamos, Juan. Un, dos, un, dos. Hola, ¿te vas? ¿Te despertaste, dormilona? Ajá. Tengo una cita con un colega. ¿Te llamaron? Pero si yo no escucho nada. El especialista de Tomás, ¿te acuerdas que te conté? Sí, pero me dijiste que me olvidara de eso. Bueno, eso es, tengo que estar presente en la cita. Pero Tomás está bien grandecito, como para ir solo al médico, ¿ah? Sí, pero no lo conoce, así que tengo que presentarlo y ser una especie de intermediario. ¿Por qué no me aclían tanto? Yo voy a cumplir 30 años, mi amor. No lo sé. Lo único que sé es que lo hago por mi hermana y por Franco. No tengo ganas de ir, pero tengo que hacer todo. No quiero que te vayas, te voy a extrañar mucho. Además, Tomás está bien grande. Él puede ir solito, puede abrir su voz, me puede decir, me llamo Tomás Andrade, quiero una cita. Sí, pero... ¿Pero qué? ¿No quieres que te acompañe? Me encantaría, pero no tendría sentido. Me extraña mucho. Una cosita. Recuerda no contarle a nadie. ¿De qué? El secreto sobre la enfermedad de Tomás. ¿Qué enfermedad? Si yo no sé nada. Gracias. A veces puedo tener mala memoria. Y a veces puede ser inolvidable. Estuvo lindo ayer. Me encantó. ¿Sí? Sí. Pero me tengo que ir... No, pero te voy a enseñar una cosita. Espera, te voy a enseñar un poquito, por favor. No, 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 no. Te conozco, te conozco. Y me conozco también. ¿Y ahora qué? ¿Qué oyó? ¿Qué oyó? ¡Qué lindo! Ay, Daniela. Bueno, algo es algo. ¿Aló, amiga? ¿Sol? No, no me lo he equivocado, mongo. Por supuesto que soy yo. Me estás llamando a mi teléfono. Ay, qué tonta. Perdón. Es que estoy un poquitito volada, pues. Ay, yo igual, amiga. Ayer estuve en las nubes, no sabes. Y hoy estoy en el hangar esperando que el vuelo salga. La verdad que se está demorando bastante de salir. ¿Aburrida, seguro? No, bueno, sí. En realidad como una ostra. ¿Tienes problema más tarde? No, no quedamos en nada. Ay, entonces te va a encantar la noticia que te cuente. Te va a hacer muy feliz. ¿Sí? ¿Qué pasó? Me separé de Carlos, pues. Ay, no, amiga. Qué pena. Qué poco duraron. No seas tonta. Me separé un ratito nada más, pero más tarde nos vamos a ver. Ah, bueno. Entonces viene bien la cosa. Ay, no sabes cuánto. Muy médico. Que tiene buenas manos y huele bien. Uy, mucho más que eso, a mucho más. ¿Y qué vas a hacer ahora? Bueno, descansar, ¿no? Porque estoy muerta, amiga. Ah, me imagino. Bueno, radiante, llena de energía, pero agotada. Tú me entiendes, ¿no? Llena de energía y agotada clarísimo. ¿Y tú? ¿Qué tal ayer? Ay, ¿por qué no te pasas por acá? Bueno, sí, ¿no? O sea, que Carlos me llame. Sí, puede ser. Claro, bien, te cachismeamos. Ya, entonces me voy a dar un baño y voy para allá. Un beso. Ay, menos mal que alguien me rescata. Ay, qué aburrimiento. ¿Y cómo se llamaba el doctor? Volkowoynik. ¿Cómo? ¿Willi Bonka? No, Martín, Volkowoynik. ¿Volkowoynik? Volkowoynik. ¿Qué? ¿No te sale o se llama así? No, Martín, así se llama. Y no me pidas que te lo repita porque me mareo. Y es bueno, ¿no? De los mejores. ¿Crees que mi papá me va a mandar un mal médico? No, claro. Además, es una eminencia en estos temas del equilibrio, de la tembladera, no sé. Que es muy equilibrado. ¿Que es un otorrino general o es un especialista en ese programista que quieres? No te burles, Martín. No me estoy burlando. No sé, no sé. No sé cómo se llama lo que tiene el tratamiento. Martín, yo no hice la cita, yo no hice la cita. Fue mi papá, además. Sé que es bueno de los buenos y estudió en Estados Unidos. Ah, mira, eso es una garantía. ¿Qué pasa? ¿A mí? Sí, ¿te pasa algo? ¿No? Últimamente nada, te viene bien, Martín. Lo único que necesito es un poco de tranquilidad, por favor. Ah, bueno, tienes razón. Sí, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? O sea, mato el tiempo. Bueno, no lo mates así, porque te mueves para allá, todo se mueve para allá, te mueves para acá, todo se mueve para acá. Así que, por favor, sí. Ah, ya, ya, disculpa, no me di cuenta. ¿Mejor así? Sí, así está mejor, gracias. ¿Te ves feliz? Ay, no es para menos, a ti también. Yo pensé que te iba a encontrar deprimida, triste, pero por lo que veo, no. No, lo que pasa es que no tenía con quién compartir todo lo que me pasó con Gonzalo. Por fin nos vino la buena raya. Chavirán, ¿cómo estoy? Estoy brillando hasta la piel, me ve y estoy radiando. Ya, 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 ya. Espera, 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 me voy a acomodar. Quiero todos los detalles. Ok, a ver, ¿por dónde empiezo? No sé, por el principio, al final, no sé. Quiero todo, 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 cuéntamelo todo con exageración. Ok, había una vez una niñita que se llamaba Daniela y que soñaba... Ay, ya, 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 esa parte ya me la sé, por favor, ya. Ya, ok, camítele a 45. Ok, la revelación, ¿o no? ¿Cómo Daniela se dio cuenta que existe el amor? Ay, eso me encanta. Buenos días, ¿cómo te encuentras hoy? Pepe, Pepe, el bambolero, la patadita, la patadita de nanas. Tomás Andrada. Ah, acá, doctor, señor. Doctor. ¿Cómo está, doctor Rojo? Doctor Rojo, ¿cómo le va? Buenas. ¿Cómo está, colega? ¿Tanto tiempo que no nos vemos? Sí, hace tiempo que estuve en Londres. ¿En Londres? ¿No eres de Estados Unidos? No sé, Martín de María donde confundió. Además, habla inglés en lo mismo. Lo que pasa es que está bajo los efectos de un estrés bastante severo, además. Ah, eso no es bueno para su cuadro. Acompáñenme, por favor. Pasa. Mi pie. Por favor. Tome el asiento, por favor. Sí, doctor, gracias. Los síntomas son muy comunes. Yo los había visto de manera editada, pero nunca en su conjunto. Creo que conformará conmigo, colega. Pero me gustaría estar seguro. A mí me parece que lo más pertinente es que el doctor lo lea con sus propios ojos. ¿Por favor, doctor? ¿Te me adelantaste? ¿Sí? La audiometría dice que... Muestra una pérdida de la audición. Sí, ya veo. Todo empezó con un zumbido. Fue uno de los primeros síntomas. Sí, un zumbido. Un zumbido muy puerto. Créeme. Un zumbido. Sí. Dígame, ¿hace cuánto se manifestaron estos síntomas? Una semana aproximadamente. ¿Y cuánto duró la crisis? Minutos, pero cada vez se prolongan más esas crisis. ¿Y cuántas veces al día? Yo diría... Una a cuatro aproximadamente. Me parece que... Tomás puede ser mucho más explícito que usted. ¿Por qué no lo deja responder directamente? ¿Cómo no? Cuatro aproximadamente, doctor. Además tiene una especie de vértigo. Consecuencia de una sensación cinética de rotación en su entorno. Típico. ¿Mareos, náuseas? Sí, como... ¿Fue de contestar ahí? Sí, doctor. Como si se hubiera embarazado mareos, náuseas. La realidad es que yo no conozco los síntomas. ¿De embarazón? Clínicamente. Ya, pero esa es una consulta personal. Además, en primer lugar, no sé qué haces acá. Soy amigo de la familia. Bueno, los amigos esperan ansiosos en la sala de espera los resultados. Pero resulta que este amigo también es médico, médico de la familia y conoce bien... Y así fueras el Primo Nobel de Medicina. ¿Puedes salir y respetar la privacidad de la gente? Me parece que el que debería salir eres tú. Bueno, estábamos caminando, ¿no? Y luego nos tomamos un helado. Y él todo relajado, que es galante y hasta atento. Porque eso que le digo, ay, tengo ganas de comer un helado. Y él al toque fue y me compró un helado y le echó a comer. Y es mi favorito. ¡Oh, Dios! Porque yo se lo conté antes y de pronto me dijo, ya, y pum, me lo trajo. Y yo tuve emocionado. Y luego hicimos un tour por esos bares, esos chiquitos a los que queremos ir también. Entonces estábamos ahí paseando con la música romántica. Y tú sabes cómo me pongo con la música. Ya, 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 sigue, sigue. Ya, pues, porque te vas a quedar ahí 10 horas con la música. Entonces llegamos a un bar y nos fuimos a la terraza del bar. Y las paredes y la barra eran de hielo. Y la música, la música era lo más romántica del mundo. Y mi Carlos era la cereza de la torta. ¿No sabes lo que hizo después? No, ¿qué hizo? Te sirvió un vaso de leche caliente. Me sacó a bailar. Me sacó a bailar. ¿Ya, no fuiste al baile? No, pero nosotros estábamos bailando en las nubes y no nos importaba nada. Yo estoy acá porque Tomás me lo pidió. Tomás, y tranquilízate. ¿Quieres que me vaya? ¿Necesitas que te lo repitan? Bien, pensé que esto era en interconsulta, pero veo que la familia no está de acuerdo. No, pero doctor, no, no tú me sigas igual. No te preocupes, Tomás. Estás actuando como un poca ética. ¿Poca ética? ¿Quién habla, por favor? ¿Usted se mete aquí al consultorio y no deja hablar ni siquiera al paciente? Hágame el favor. No pienso discutir por respeto a mi colega. Tomás, quedas en muy buenas manos. No te preocupes por nada. Permiso. Disculpe este bochornoso incidente. Sí, cierra la puerta, va a haber salido. Pero bien, ya. Continuamos. Sí, por favor. Sí. Y bueno, después nos fuimos a la casa. ¿Sí? Muy bien. De lo mejor, Sol. De lo mejor. Ay, mi bebida. Yo no sabía que existían hombres así. Todo es una revelación. Ay, te juro. Porque todo delante, todo romántico y lindo, pero también tienes el lado salvaje de león. Ay, qué rico. Y es más, no es intuitivo, Sol. Porque de pronto eso que tú estás pensando, por favor, que pase por ahí. Ay, yo te saco. Mejor, no, 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 no. Está conectado. Pues a mí, está conectado. Un prohibido de ser humano. Esa es mi carta. Mejor. Ay. Bien, voy a ordenar otros análisis, ¿sí? Otra biometría, doctor. Sí, y una resonancia también. ¿Una resonancia también? Tenemos que saber el origen de la dolencia. Y descatar ciertas circunstancias. ¿Qué circunstancias, doctor? Tenemos que descatar en qué parte está la dolencia. Si es en el oído medio, que creo que es, o está en la parte del cerebro. ¿Cerebro? Ay, Dios mío, Martín. No, no, no. Un momento. Todavía no está nada determinado. Para eso son los exámenes. No hay nada que dramatizar. Ajá. Además, este, se pueden presentar algunas cosas. ¿Qué cosas, doctor? Algunos síntomas que pueden aparecer. ¿Cuáles? Bueno, pues, este, mareos en posición horizontal. Fatiga, dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza. Ay. Sí, hasta la pérdida de la audición. ¿Ah? Y algunos acúfenos. Disculpe mi ignorancia, pero ¿qué es un acúfeno? ¿Qué dijo? Acúfeno. Acúfeno. Son sonidos internos dentro de la cabeza. Ay, sí. ¿Qué, como zumbidos, chifletes? Algo parecido, algo así, algo así. Ay, Martín. ¿Qué, chifletes? Sí. ¿Zumbidos? Sí, sí, los escucho. No, 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 no. Pero no se sugestione, por favor. Sí, sí, está bien. Está bien, está bien, Tommy. Bueno, y ahora, doctor, ¿qué tenemos que hacer? Creo que nos vamos a usar, papá. De repente nos bañamos en la laguna, en medio de la naturaleza, y bailamos, y bailamos. ¿Qué te pasa? ¿De qué? ¿Cómo que te tienes una cara rara? ¿Por qué? No, no. Porque estás medio ida. No, mentira, no. Sí, no, no estoy triste. No, no estoy triste para nada, ¿no? No, ¿estás contenta por mí? Sí, por supuesto que estoy contenta por ti, amiga. Lo que pasa es que me supera la felicidad y ya pasa como a otro nivel. Y se ve así, parece triste, pero no, no es triste. ¿Es segura, no? Sí, es segura. Bueno, ahora cuéntame tu cosa del calle, por favor, también. Él es lo máximo. Es un superhombre, es Superman, es Batman y Robin juntos. Entonces, ¿tan mal le subo? No, subo maravilloso, te lo juro, es todo lo que siempre soñé. Pero... ¿No me digas que tiene los gustos de su hermano porque me muero? No, 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 de verdad, de verdad, es maravilloso, es el hombre de mi vida. ¿Por qué hay un pero? Ay, es que no podemos hacer nada, pues no podemos salir, no podemos ser libres, no puedo disfrutar de mi vida como la quiero disfrutar. Entonces me harta, pues. Sí, debe ser horrible estar casada con Franco, con Martín Gómez, con la prensa. Sí, es horrible, es un espanto, es una prisión. Sí, no poder salir a tomar aire, donde quiera. Ay, a tomar un helado, pues, a lo raro que es tomar un helado, con el manisito, el caramelo, el helado hecho comenta, otro lado. Ya, 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 basta, 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 que me voy a estar torturando. Perdón, tienes razón, sí, sí. No seas mala. No, ya, ok, perdón, sí, ok. No, no puedo más. Quiero ser libre. Sol, no te preocupes, todo se va a arreglar. No sé cómo, pero se va a arreglar. Es que no sé, no sé cómo arreglarlo, además, vos Sol es un hombre libre. Pero, ya, Sol, ya, ¿sabes qué? Tienes que ser positiva. ¿Cómo voy a ser positiva? Tienes que ser positiva. Es imposible. Mira, di, yo lo amo, yo lo quiero, voy a luchar por él. Eso quiero, a ver, dilo, 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 quiero escucharlo. Lo amo, lo quiero, voy a luchar. Ay, no, por favor, Sol. Es que no te va a ganar, pues, de esas palabras positivas, no es verdad, no es cierto. Pero tienes que luchar por él. Ya, está bien, voy a luchar por él. ¿Un salud? Un salud por lo maravilloso que es estar enamoradas, por lo maravilloso que nos está pasando ahorita, y por lo mucho que vas a luchar. Ahora, es una versión empalagosa, ¿sabes qué? Es empalagosa, pero me encanta. ¡Salud! Aquí te quiero ver sonriendo. Salud. Toma, pues, toma. Ya voy a chupar, pues, para que se me olviden las penas. Muy bien. Con estos exámenes vamos a ir bien. Cuando los tenga, vienen a visitarme. De acuerdo. Ah, una cosa. Que no esté solo. Cuanto menos tiempo esté solo, mucho mejor. Ya. Se puede caer, golpearse, hasta perder el conocimiento. Aquí todo se me viene encima, por favor, quédate. Quieto todo. Si no me estoy moviendo, Tomás. Bueno, debes ser corto porque todo me está dando vueltas ahorita. Bueno, eso es normal en su estado. Tómenlo con calma cuando le ocurra, ¿eh? Bueno, sí, sí, eso espero, doctor. Eso es tranquilo. Nos mantenemos en contacto, entonces. Estoy a su disposición. Sí, doctor, una consulta. Sí. Pero yo a veces, cuando tomo café... Sí. Nos conocemos perfectamente. Lo que no sé es qué hacías acá. Lo mismo que tú, acompañar a Tomás. Franco me lo pidió. Soy el médico de la familia. Sí, pero no es tu especialidad. Entiendo por qué te molesta tanto. ¿Qué piensas? ¿Qué? ¿Quiero hacerle daño? No, lo que me molestó es que no dejaras hablar ni a Tomás ni al doctor. Tú mismo hacías y respondías las preguntas. Bueno, disculpa. Es uno de mis grandes defectos, la ansiedad. Ah, bueno. Creo que eso nos superó a todos. Todos queremos lo mejor para Tomás, en el fondo. Sí, eso espero. Perdón, perdón. Martín, necesito no me irás a la casa. Necesito estar ya. Sí, ven. Ven, yo te llevo. ¿Puedes caminar? No. ¿Pibes de una silla de ruedas? No. Antes calva que salía en silla de ruedas. Siempre digna. Apóyate bien, ¿ya? Gracias, muchachos. Eso es todo. Hasta mañana. ¿Sabes, gordo? No hay cosa más aburrida que hacer estos flashes. No, hay algo más aburrido. ¿Qué? El locutor que los hace. ¿Más aburrido? El canal debería demandarlo. Oye, encima le pagan. Sí, oye. Solo sirve para dormir ese hombre. No te vayas a sobrar, pero yo sé quién podría hacer algo mejor. ¿Quién? ¿Tú? Yo. Sí, ¿por qué no se le aprueba? ¿Sabes, gordo? Una vez estuve a punto de ir donde Franco y pedirle una oportunidad frente a cámaras. ¿Y qué pasó? En el camino se cruzó Danielita y cambié de ruta. ¿Cuándo no? Oye. Ah. Pruébalo. Yo creo que tú tienes un talento ahí escondido. Total, ¿qué te puede pasar? Que te digan, no. Siempre te quedas con esto. Además, ¿no sería rico trabajar la mitad y ganar el doble? Y todos los días ser maquillado por Danielita. Qué maravilla. A lo mejor me animo, gordito. Oye, tengo a mí. Vamos, vamos a comer. Espérate. La cafetería está cerrada. Vamos donde Juanito con su sanguchito y su jamón del norte. Vamos, Juanito, vamos. Un momentito, un momentito. Nadie va a comer a ningún lado. Malas noticias. ¿Por qué? Porque Amanda me ha dicho que hay una chica que está esperando que le hagan una prueba de cámara y quiere que ustedes se encarguen, por favor. Ay, no me digas. ¿Sabes qué cosa? Mira, dile a la chica que es feo o encárgate tú. Pero nosotros tenemos hambre, nos morimos de hambre. Amanda, Amanda, ustedes saben cómo es y me ha pedido, por favor, que... Escucha, escucha. Tú encárgate de ella. Diez minutos. Ya volvemos, ya volvemos. Mira, tenemos hambre y sí que no molestemos. No voy a atacar con la chica y no volvemos. No voy a atacar con la chica, por favor. ¡Pregúntale por su hermano! No importa, escúchame. Ya no tenemos tiempo para ir a Juanito. Pero hay un lugar en este canal que no es la cafetería donde se come muy bien. ¿Dónde? Es un secreto. No, pero dime dónde, tronco gato. Ya, gordo, solo voy cuando es una emergencia. Ya, pues, si es una emergencia. Ya te lo voy a decir, espérate un rato. ¿Pero por dónde es? Es acá, en el camarín de Martín Gómez. En su frigo bar. Vete. ¡Vájate rápido, gordo! Mira la puerta. Rápido, rápido, que si lo ven o botan. Como si estuviésemos robando. ¿Y qué estamos haciendo? Ah, un momentito, no estamos robando. Estamos haciendo la repartición de la riqueza. Justicia social. Si ese señor es millonario, es por nosotros. Así que parte de sus cosas también nos pertenece. Mirado de esa manera, tienes razón, mor. Claro, y como dijo Lenin, la justa distribución del dinero, la riqueza. ¡Mira esa! Esa le manda, mira. Escalera completa. Ah, te falté dos, te falté dos. Cinco, cuatro, tres, haz. Cinco, cuatro, tres, haz. Ah, te falté dos. Pero igual, amor, lo has hecho muy bien. Ay, ay. ¿Qué pasó? No se me ha dado, marido. ¿Te sientes mal? No, sí. Déjame verlo. No voy a llevarse, sigo. No lo he visto, Martín. Bueno, ahí la tembladera. Ahí va. Ahí está, listo. ¿Qué te digo? ¿La pandereta? Sí. Ah, ¿el amboleo? Sí, sí, déjame la pandereta. Sí, déjame verlo, pero ya no lo he visto. Ahí, ahí Martín. Pero cuidado. A ver. Bright Dent, la crema dental con un sabor de locura. La crema dental que usan los dentistas. Con un solo lavado diario, sus dientes lucirán como perlas. ¿No hay más? No, 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 dale, lo más gordito. Qué bueno. Oye, ¿esto? Bien, esta cochina. Nada, ven. ¿Cómo es tan desordenado? ¿Esta ropa es? ¿Esta ropa de Nueva de Martín? No, 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 Nueva de Martín. Ropa chusca. Ah, fiesta, pues. Eh, este es Sergio. Sí, Sergio, Sergio. ¿Oye, vos doy estos lentes? ¿Lentes de contacto? ¿De quién son? Ah, pero Martín no usa lentes de contacto. Sergio tampoco, que se usa lentes de chusco. No, 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 no. ¿Qué importa? Vamos a comer. Ya, gordito, a comer. No te voy a misero. O, gorda, aguante, aguante, aguante. ¿Qué es eso? ¿Qué? Hay un pelo ahí, gorda. Acá, acá, no ven. Ya, 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 ya lo vi, ya lo vi. Uy, ¿se está volviendo Carlos Martín o no? ¿Ese pelo no es de él? No, no, no. Pelo largo. Qué raro, ¿no? Raro, ¿no? Bueno, mira, he comido en el restaurante de los Agachofos que no voy a poder comer esto. Así que, vamos a darle curso al expediente. Darle curso. Embutidos Hércules. Enriquecidos con vitaminas A, B, C, D. Ah, ya me dio hambre, Martín. ¿Sí? Vamos a comer algo, ayúdame a levantarme. Ya. ¿Estás seguro? Ahí. ¿Estás seguro que quieres levantarte? Si quieres te quedas acá y yo te traigo todo. Déjame intentarla, pero... Pero ya, con cuidado, ¿ah? No, por momentos me viene como una especie de... Estás mejor que un vaído, sí. Sí, sí, sí. Ya, mira, mejor tú quédate acá y yo me hago cargo de todo, ¿ya? ¿Qué quieres? Ay, qué lindo, Martín. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay un montón de cosas. ¿Te provoca algo en especial? Sí, tú. Es una bromita. Mira, por ahí debe haber una ensalada de fruta lista, échale un poquito de coñac y ya. ¿Nada más? Bueno, un poco. Pedazo de queso de cabra, tu sudadita de salvado, también una copita de vino ya de una vez. ¿Ya? Y si puedes, un vasito de agua con hielo. ¿Con hielo? Ya. Ok. Ahí está bien, su presidente. Sí, porque estoy reteniendo el líquido. Tú no vas a tomar nada. No, 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 yo no quiero todavía. Ay, ay, Martín, de nuevo ese ruido, de nuevo ese ruido. No, es el timbre. No, no, no es el timbre, Martín. Es el timbre, Tomás. No, no es el timbre, me está tan... Tranquilo, tranquilo. No, pero no me grites, no me grites. Es el timbre, Tomás. Mira, mira, mira. No puedo vivir con ese ruido, Martín. Aló. Por favor, conteste. Aló. Sí, Franco, pasa. Franco, ay, 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 mi cabeza. Ay, ay, ay. ¿Qué gritos son esos? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa, hijo? Es el timbre que lo altera. Es evidente que le ataca directamente al timbre. Nunca me voy a curar, papá. Nunca me voy a volver a hacer normal. No te vas a curar, nosotros te vamos a cuidar. Ven, ven, ven. Siéntate, siéntate y relaja. Eso es lo que le digo siempre, pero nunca se relaja, Franco. Estos son los medicamentos. ¿Qué dijo el médico? Gracias. Bueno, dijo que... No quiero escuchar nada de enfermedades y menos palabras adulcoradas, papá, que lo único que están haciendo es ocultar el maic que a mí me quede. No, por favor. No, por favor, tú, necesito saber la verdad. Pero te estamos diciendo la verdad. Cuando se pone así tienes que cuidarlo, no lo puedes abandonar. Yo soy su apoyo. Él sabe que yo soy su apoyo. No me parece muy convencido. No, sí, sí, me he apoyado mucho. Ah, sí, bueno. ¿Puedes ver cuál es la primera pastilla que le toca, por favor? No se te ocurra tomarte los medicamentos. Tengo una manera, papá. Soy tu hijo que me cree estarado. Bueno, bueno. Bueno, esta es la pastilla que te toca ahora, Tomás. Gracias. Toma. ¿Quieres tomar algo, Franco? Bueno, si queda un poco del pijito que traje. Ya, no es para mirarla, Tomás. Es para tomarla. ¡Marty! No sabes, esta pastilla es milagrosa. La acabo de tomar y ya me siento mejor. Mira, ya se fueron los mareos. Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Mañana. ¡Ja, ja, 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 ja! En fin, se durmió. Oye, entonces hay que poner este... ¿Qué es eso? Un grupo de la colmena. No, 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 tú estás loco. Oye, ¿de quién estás a Tomás? Y te encierro la lavandería, ¿escuchaste? ¿Me escuchaste? Ah, ya, ya. ¿De qué te ríes? Nada, que parecen esas mamás que arropan al hijito y dicen, cuidado, no lo vayas a despertar, no lo voy, entonces me va a rir. Escúchame, este puede ser el peor sábado de mi vida, no los peores. Ya, oye, a nadie le gusta ser enfermera, tampoco el fin de semana, ni a las enfermeras. ¿Te acuerdas de Ceci, la enfermera piernona que conocí? A mandar todo el diablo y largarme de aquí en ese instante. Ya, tranquilo, relájate. No hay mal que dure cien años ni Tomás que lo aguante. Necesito que me hagas un favor. ¿Un favor? ¿A ti? No, al profesor Girafales. Bueno, eres actor, ¿ah? ¿Te acuerdas del profesor Girafales? Grandote, ¿tú sabes que era gerente del mismo sitio donde... Ah, vaya. Para mí el que me gustaba era la chilindrina. Me ponía, porque tenía los lentes sin vidrio, la chumba como al revés atrás, y tenía un calzón de voz, ¿te acuerdas que se le veía? ¿La chilindrina? ¿La chilindrina? ¿Te gustaba la chilindrina? ¿Estabas enamorado de la chilindrina? Si tenía una ficha en mi cuarto de ella que a ti no te gusta. No, o sea, me hacía reír como todo el mundo, pero nada más. Qué raro eres, oye. Eres un enfermo. ¿Cómo te puedo usar la chilindrina? ¡Ah, la chilindrina! ¡Lach! ¿Vas a despertar a Tomás? No, ya está bien. Yo respeto. Cada uno tiene sus gustos. Pero ya, ¿me vas a ayudar o no? ¿Qué quieres? ¿Que cuida a la nena mientras tú cuidas al nene? No, que me entretengas al nene mientras yo entretengo a la nena. Tú estás loco, ¿no? Baja la voz, baja la voz, baja la voz. Bájala tú también. Ya, te lo pido por favor, Sergio. Mañana organizé un día muy especial con Sol. Y ella tiene muchas expectativas con este día. Y está muy triste, muy triste. Yo necesito ayudarla, ¿comprendes? Sí, pero no, no, no. Lo mío tiene un límite. Pues ya te ayudé, te ayudé bastante. Yo hasta aquí, acá muere el payaso. ¿Cuánto quieres que te pague? No, no es cuestión de dinero. No todo es dinero en la vida, ¿ya? Por favor, yo también tengo mi... Por favor, con una ficha de la chilindrina. ¿Qué bonita no, Martín? Tomando desayuno, un domingo, juntos, sintiendo un poco el calor del hogar. Ay, dime si no es bonito, Martín. Sí, sí. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a comprar películas, preparo canchiles, veo películas todo el día. Ah, ¿sí? Sí, qué divertido. ¿Qué te gustaría ver? Qué divertido. Me gustaría... No, quiero, pero no puedo. Ay, esa película no la conozco, ¿de quién es? No, 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 lo que quiero decir es que me encantaría ver películas contigo, pero no puedo, lamentablemente. Tomás. ¿Sí? No puedo. ¿Por qué no puedes, Martín? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no puedes? ¿Por qué no? Porque tengo obligaciones, tengo cosas que hacer. Es domingo, Martín. Sí, pero porque sea domingo no significa que el mundo deje de girar. Sí, pero el doctor me dijo que tú no me podías dejar solo, así que siéntate, toma desayuno, que no has comido nada. No tengo hambre. Martín, eso es recípro. Yo te cuido, tú me cuidas, así que siéntate y toma desayuno, por favor, en este momento. No, 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 Tomás, no, 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 no quiero, no quiero, no quiero, de verdad tengo que irme. Ya no te vas a quedar solo, eso sí. Ay, tú te voy a ir, Martín. No, no, es el tío. No, no, es el tío. Ay, Martín. ¿Aló? Sí, sí, pasa. ¿A quién le dices que pase, Martín? ¿A tu enfermero? A mi enfermero, yo no quiero ningún enfermero, Martín. A mí el doctor me dijo que tú me tenías... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Traje chelitas, ¿ah? Tupa, nomás, no me alcanzó para más. Pero si tienes más, ahí compramos. ¿Qué, qué cuentan? Él, de ninguna manera, Martín. Tú no me puedes hacer eso. Qué mejor oportunidad para que se conozcan. ¿Cómo puede ser que dos personas tan importantes en mi vida no se conozcan? Ah, así que yo los dejo. Ah, no sé, quedas en tu casa. Cuídalo. Ya, ya, y si quieres comer algo, la refrigeradora está llana. Chévere, yo no tomo desayuno esto. No, ese es mío, así que es tuyo. Dale. Chau, chau, hermano. Bueno. Chau. Me voy. Tu celular. Martín, ¿tu celular no te lo vas a llevar? Ah, sí, 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 sí. Por favor. Sí, pero no me llames a menos que sea algo realmente urgente. ¡Ah! Urgencias. Yo te entiendo, compadre. Anda nomás a forjar tu destino. Ya, tú entiendes. Bueno. Chau, chau. Chau, compadre. ¿Qué tal? ¿Quieres una cerveza? Una partida y una pa' mí. La vamos a pasar de perilla. ¿Qué quiero jugar? ¿Qué quiero? Canga, bata, ligas, japses, zapatito roto, cámbialo por otro, manitos calientes. ¿Manitos calientes? ¿Y si jugamos al doctor? No. A ver, muéstrame. Esos son mis quesos favoritos. Sí, a ver. Mira, huel este, huel este. Uy. ¡Mmm, qué rico! Este es el que tiene comida. Sí, sí, como especias, hierbitas. Uy, este de acá es queso azul. Sí. ¿Qué gusto? ¿Te gusta? Me encanta. Qué bueno. Me encanta que te encante. Bueno, si queremos otro, pero vamos a mucho menos. Oye, tu queso azul yo creo que se va a llevar muy bien con este caballero. A ver. Es una delicia ese vino. Uy, qué rico. Me encanta este vino. Me encanta. Sí, es lo máximo. Mira. Y mira esta. No, esta. A ver. Esta es tuya. Esta es mía. Esta me gusta a mí. Esta película la quiero ver hace meses. ¿De verdad? Sí. No. En serio. A mí me encanta. Es una de mis películas favoritas. No, no, no. Te estaba bromeando. Me parece pésima. Me ves horrible. ¿Qué, de verdad? Sí. Bueno. No. Te estaba bromeando. Me moría ganas de verla. ¿De verdad? ¿Cómo sabías que podía interesarme? No sé. Intuición femenina, supongo. O por ahí estamos. O conexión. Conectados. Exactamente lo que yo iba a decir. Estamos conectados. ¿No? Sí. Conectemos más. Ya. Me encanta que... ¿Qué? Estamos conectados. No juegues con el diablo. Ya, piso más. Me aburro. Hagamos algo. Ya, piso padre. Hace una hora que estás mirando la misma revista. A ver, a ver, a sé. Lo pasa. ¿Qué propones? No sé. Jugemos Play. PlayStation. Ahí está. Jugemos Lord of War. O winning. Fútbol. No, no me gusta. Lo único que me gusta del fútbol son los jugadores ingleses. De buenas piernas y de carne y hueso, obviamente. Ya, pero lo único que tengo en juegos inglés es el Guitar Hero de Sex Pistols. ¿Te gustan los Sex Pistols o no? Odio Sex Pistols. Odio el Xbox, el Wii, el Nintendo, el Play. Todo eso lo odio, ¿me entiendes? No me gusta. No puedo creer lo que acabo de escuchar. ¿Me has dicho que no te gusta el Wii Blasemo? ¿Sabes qué pasa? Que no soy un niño como tú. ¿Qué juego te gusta? ¿Vas a jugar Wii? ¿Vas a jugar Play? ¿Vas a jugar Nintendo? ¿Vas a jugar el Wii en el fútbol? No me gusta. Parece baboso. Ah, su madre. Qué agudo eres, ¿ah? Claro, porque tú eras recontra, bacán, ¿no? Recontra rebelde. O sea, tú de chivolo eras como un emo. Vivías en las esquinas llorando, vestido de negro, con el pelo en la cara, así. Todo era largo, así. Mi pelo era rebelde. Nunca pude hacerme el peinado de Tomahawk. No es Tomahawk, bruto. Son los panqueques, los punk, los punk. No sabes nada de la vida, Tomás. Es neta. Primero me bajas el tono, ¿ok? Y no me vas a venir a insultar aquí en mi casa. ¿Qué te pasa hoy petizo el miércoles, ah? ¿Qué tienes? Ah, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Estoy mal y estoy aburrido. Si me aburro es porque tú estás acá. Que te quede claro. ¿Ya? Ya, ya, está bien. Pero lo que pasa es que tú no quieres hacer nada. Nada. No te gusta hacer nada. Pareces una planta. Ya sé. ¿Qué? Y si pedimos una pizza gigante, harto tomate, palmito, porque tú eres medio vegetariado, pero con harta carne, un montón de chelas y vemos la trilogía de Duro de Matar y Retroceder Nunca Rendiese Jamás y Lobo, el de Van Damme y Chac no... ¿Qué asco? Basta, basta. Prefiero, antes de comer eso, mira, agarro la revista y me corto las venas. No me entiendo, pero ya no sé qué más hacer, compadre. ¿Qué haces tú cuando no te quieres aburrir? No sé. Depende. Últimamente rompo vajilla y la pego. O si no, agarro la foto de Martín, la miro, la contemplo, le canto. Somos novios. Levanto pesas. Ay, o también le pego a la gente para no aburrirme. Ay, qué loco. Mira, párate. Párate, párate. ¿Qué te parece si te pego y así dejo de aburrirme? No, no me parece. No, 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 porque eso a mí me aburriría. Bueno, a mí no, mira. Ya, ya. ¿Qué quieres que te traiga? Lo que quieras. Pelado con bombones, torta de chocolate, marja blanco. Ahí está, su piloto de limón. Todo quiero. Todo lo que encuentres en el refrigerador no quiero contenerme. ¿Sí, segura? ¿Qué te parece mal? No, me parece fantástico. Pero vas a tener que pagarme por trarte todo. Ay, así no, Sergio. Ponle un poco de emoción. Mira la foto. Algo más sensual. Así parece una gárbola toda vieja. Horrible, de deteriorar. Yo no quiero hacer esto. Bueno, escúchame, pon moquita de corazón. Ahí está mejor. Algo sexy. No, la verdad no tienes absolutamente nada. No le vayas a contar esto a los chicos. No le voy a contar absolutamente nada. Pero tú querías hacer algo que a mí no me aburra y eso me entretiene. Pero yo no me divierto para nada. Bueno, yo sí, pero ¿sabes una cosa, Sergio? Nunca podría ser gay y eres tan fea. ¿Que te pague más? Sí. ¿Y más? Espere, señorita. El helado se derrite y los sándwiches se están quemando. Oye, vuelve. Y te vas a ir sin despedirte, ¿eh? Que sea tu actitud. No te jodas. O sea, qué aburrido. No se le venía el calzón a la muñeca. ¿Sabes qué? Nunca me aburrí tanto jugando a mis muñequitos. Y yo nunca tuve tantos instintos asesinos. ¿Qué dijiste? No, que quería jugar con los muñecos. Estás jugando con los muñecos. Bueno, pero yo necesito a alguien que le dé vida a los muñecos. Que tenga imaginación. Cosa que tú no tienes. No, pues, no tengo imaginación. Una pena, ¿no? Sí, una pena. Porque tus ideas son aburridísimas. Sosas, densas, pesadas. Como que oscuras. ¿Sabes qué? Eres más aburrido que chupar un clavo. Imagínate. ¡Qué buena esa de los clavos! ¿No tendrás un martillo por ahí? No, no, no tengo un martillo. Disculpame, tíldo. Ah, pero es un zumbido. Está mejorando, ¿eh? Sí, gracias a tu cuidado, imagínate. ¿Quién es? ¿Un stripper? Ay, salió el varón. Qué cliché. Un stripper. Permiso. ¿Aló? Ah, sí. Pasa, pasa. ¿Quién es? Mi amiga, la Charlie. Ella sí es divertida, no como tú. ¡Ay, Charlie! ¡Tommy! ¿Qué tal? ¿Cómo estás viendo? ¿Por qué no te vino él a cuidar entonces? No entiendo. ¿Qué te pasa? ¿Estás celoso o qué? No, pero si los veo tan bien, estás contento. Tú estás súper bien, ¿por qué no vino él a cuidar? Porque Martín me obligó a que fuera su... Charlie, ¿no sabes? Lo denso que es cuidando a gente. Pesadísimo. Qué pesado de eso. Gracias, te agradezco la diferencia que tienes para conmigo. Que te he venido a cuidar y me sacrifico. Ya te lo dije, eres pesado, denso, aburrido, intenso. ¿Sabes qué? Habla, todo el día habla, habla, habla. Me expresa. Es más pesado que maletín de gafitero y además usar ropa de abuelito, ¿verdad? Qué gracioso, estás con la chipa que se te desborda. Mira, el cuidado te... Ya, 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 córtala con eso. ¿Sabes qué? Además, además me duele la cabeza y todo por tu culpa. ¿Ves? Le duele la cabeza por tu culpa. Te voy a doler a ti de los mitrazos que te voy a meter en la gente. Mucho cuidado, ya te escuché. Ah, sí, ahora sí escucha, ya está mejor. Sobre todo las palabras necias. ¿Qué palabras necias? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Tomi, Tomi. No gastes tu saliva. Mira lo que he traído. Acabado. Vi Invasión Extraterrestre. Me muero. Primera y segunda temporada completas. La batalla final. Diana y Lidia. Peleando, Luchero. A ver, a Sinti Galáctica sacándose la piel, comiéndose la rata. Ah, qué buena. Vi, pero ya la vi. Oye, coño, hemos hundido. Sí, es que yo soy... Yo soy fantástico. Vamos a ver. Huele. Huele como a... Como a abuelito. Sí, como que no se va. Me ha ido a una estalina. Ay, esta es la tarde más maravillosa que ha pasado en mi vida, te lo juro. Y para mí también, preciosa. Ay, te juro que tengo ganas de subirme a los techos de este barrio encerrado horrible y gritar a todos los vientos que te amo. Sí. Que te amo, que te amo, Gonzalo. Te amo. Vamos a necesitar un megáfono, entonces. No, yo tengo. No tiene bueno ser un megáfono, entonces. Anda, grítalo. Grítalo. ¿Qué cosa? No. ¿Por qué no? Porque no, no puedo. Pero con toda tu fuerza. No puedo. Di lo que quieres. Fuerte. No, no puedo, no puedo. Lo gritamos a duro. No, Gonzalo, yo te expliqué, no puedo. ¿Por qué no? Porque no puedo, pues. ¿Por qué? Porque, ay, no puedo. Si pudiera lo haría, en serio, pero no. Ya, es verdad. Ya te lo expliqué. Está bien, está bien. Perdón. Te juro que lo haría si pudiera. No está molesto conmigo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo me voy a enojar contigo, mi amor? Está bien, porque yo de verdad lo haría. Lo haría si pudiera, pero no puedo. Está bien. Nada de evitarlo. Ok. Igual, que no se importa el resto. Pero me encanta que me lo digas, ¿sabes? Dímelo. Te amo y estoy loca por ti. Eso. Te amo y estoy loco. Re loco por ti. Ay. Y eso es lo más importante, ¿no? No necesitamos compartir nuestra felicidad con nadie más. Bueno, en realidad, sí hay alguien con quien me gustaría compartirlo. ¿Con quién? O sea... Tu amiga, tu amiga, yo, yo. No, no, hay alguien. Bueno, hay alguien que es importante para mí y con quien me gustaría compartir nuestra relación, que te conozca. No sé, estar todos juntos. Y si no me gusta mucho, ¿y si me enamoro de ella? Te mato. En serio. Además, no es tu tipo y tú eres súper, súper, súper fiel, ¿no? Ay, completamente, completamente. Eres lo único que quiero, lo único que me interesa. Bueno, entonces, ¿sí quieres conocer a esta persona? Sí, claro, sí. ¿Te gustaría? Sí, 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 sí. ¿En serio? Sí, sí. ¿De verdad? Sí, confirmado, positivo, llama a quien quieras. Ok. Ya, voy a llamarte, me encanta. Es tu mejor amiga. Amiga, amiga, no diría exactamente si es el término, pero es una persona que... quiero mucho, en el fondo. ¿Quién es? ¿Mi marido? ¿Mi marido? No, no diría exactamente si es el término, pero es una persona que no 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 es una persona Gracias.